Vas a encontrar a alguien mejor Vas a encontrar a alguien mejor para vos En el agua todo pesa menos Es verdad, quiero flotar Vas a encontrar a alguien mejor Aunque yo quiero ser mejor para vos Vuelven las palabras como las es verdad Quiero mirar como las promesas vienen y se van Puedo entender que las cosas a veces no salen bien Quiero que te sientas mejor Y es que yo quiero lo mejor para vos Aunque a veces sea egoísta en el amor Y la ansiedad Me haga tomar malas decisiones Quiero mirar como las promesas vienen y se van Puedo entender que las cosas a veces no salen bien Y la ansiedad Y la ansiedad Me haga tomar malas decisiones Vas a encontrar a alguien mejor Vas a cambiar para mejor Soltar el peso de los dos Y es que yo quiero ser mejor para mí Porque hace tiempo que estoy pensando en cambiar Cambiar para mejor Ya lo sé Las cosas van a estar bien Ya lo vi Y es que ahora ya entendí Que a veces esperar Es la respuesta Quiero flotar Ya lo vi Ya lo vi Gracias por ver el video